Con 30 tripletas de toda la región sur en participación, se realizó en la unidad deportiva Margarita Maza de Juárez la primera versión del campeonato 3x3 de básquetbol, avalado por la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto del Estado, torneo donde los 90 deportistas buscarían su pase a la fase estatal. La verdad fue una respuesta muy importante, la gente vino a participar, hubo alrededor de 30 tercias que se inscribieron en las diferentes categorías, desde niños hasta adultos, mucha gente, papás y gente que vino a ver los Juegos. Todo el mundo buscaba su pase, los tres primeros, su pase a la etapa estatal por parte de la zona y después pelear su pase a nivel nacional. Por parte de los basquetbolistas, esta forma de practicar el deporte ráfaga es novedosa, por lo que esperan que puedan tenerse más torneos de esta manera. Sí, gracias a Dios y al esfuerzo de mis compañeras, Janet, Betty y Amairani, pues logramos el campeonato ahorita, ganamos el pase a la estatal, vamos en primer lugar y pues es un orgullo de verdad representar a Deportivo Arenera y al básquetbol de Coatzacoalcos. Sí, me parece muy bueno que haya este tipo de torneos, para que los jóvenes demuestren sus habilidades en cualquier deporte, por la vez básquetbol. Los equipos de Hamilton y los Godínez de la categoría U18, junto a Deportivo Arenera de la rama femenil y bucaneros en la varonil, ambos de la categoría libre, que fueron ganadores de esta etapa, podrán representar a la zona sur en el estatal, a realizarse en el mes de abril en la capital del estado, Jalapa. Para más deportes, Enrique Martínez. Enrique Martín Gracias por ver el video.